saluditos saluditos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidas bienvenidos santos nuevamente a su canal de cuponeo en puerto rico y gracias a nuestra amiga limari sánchez que han compartido esta belleza de oferta de una 8 por 10 una fotografía 8 por 10 completamente gratis pero esta vez en su farmacia de cv es alrededor de eeuu y puerto rico que tienes que hacer bien fácil escoge la foto que tú quieres vas a ir a cvs.com vas a ir a la parte de fotos luego vas a cargar la foto que quieres y vas a escribir este código que ves aquí te lo voy a marcar para que tú sepas que este es el código que tienes que hacer este que está aquí amigas y amigos f r e e 8 1 0 6 2 y 3 este es el código que tienes que poner para que tu foto al check out al hacer ya finalizar su orden les haga completamente gratis así que aprovecha esta belleza de oferta y no te olvides regalarme tu like activa la campanita para que no te olvides ninguno de nuestros vídeos que subimos casi todos los días así que pendientes que tenemos otro código para ue green bye